No, no, es más, ahí te lo marco, ahí te lo marco, esa es tuya papito Te habéis traído conmigo y lo arremangas ¡Ah, mira, echa otro! ¡Eso es el cagaje! Sacamos güey la pasada con el churros locos, güey Necesitamos sacar esto también ¡Uh! ¡Sale, sí sale! ¡Promete! ¡Te lo prometo! ¡Dale papi! ¡No, pero! ¡Te arremando! ¡Olá, este güey trae! ¡No! ¡No, otra atrás! ¡Ay, pero! ¡Tranquilos! ¿De dónde eres el gallo? ¿De dónde eres mi gallo? ¡No! Llego este vato con el pinche cachazongo Sin preguntar nada mas Por que tienen un zorro de platis en el aire TOL Viene un vay aqui Ven 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 Ahí abajo tiene otro Voy a romperle abajo Mente arriba Mente mi black Mente mi trucha aqui uno Hazte papi, haz lo tuyo Aguas que hay mas de uno Sin miedo, sin miedo papi Me esta esperando wey, que pedo black Yo derecha y tu izquierda listo 1,2,3 Ahí viene viene Sin pensarla papi, sin pensarla Con todo menos con miedo Con todo menos con miedo No se si nos arremangamos No se si crees wey Oh casi nace el amor Echanos la mano wey Echanos la mano wey Yo comparto Oh lo bestia wey Oh lo bestia, oh lo bestia Uy No puede ser mi amor Estoy de un bala wey Rehuerzos Rehuerzos No hijo de la mañana wey Me arremangaron, esta arriba, esta arriba Estoy difícil wey Que onda perro What? What? Si papi Te les cargo la verdura perros Llegó papá Cúbreme, cúbreme Lori Mafia Cuidame al tío Mira, mira, mira la mafia Protegiéndome wey, protegiéndome Como siempre papi Eso es amor wey, para que vean eh Lo de que me lo estoy hablando Cayo ahí por el ori wey Ahí te lo dejé, ahí enfrente de ti, te cayo Le estoy haciendo el amorcito a mi compadre wey Su camarada ultimo está ahí en la tiendita En el ori No hijo de la mañana wey Otro vato con ghost Acá mira, hay pegado la pared aquí al lado de mi wey Al lado de mi wey Me viene a terminar wey Enséñale quien manda Trae embo, trae embo, trae embo I just hacked JJ Trae embo de ese wey Gallo, guayo, aguanta papito Diez segundos Hazte el muertito Ese wey tre cochinero wey El que me mató tre cochinero wey El que me mató tre cochinero wey Gratis Vamos, voy a tener que darme el escudo wey Vamos con el vato que está aquí arriba eh Trae embo, trae embo Diecisiete Se llama de hack el vato wey Osea es super mega cochino y lo acepta El enemigo cae en el A.O. El enemigo cae en el A.O. Espérate El compártelo está matando el hacker wey El hacker viene de frente wey Osea de la mañana wey Estoy safe, estoy safe, estoy safe Ok wey 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 Me tiraron de arriba a gallo, gallo Necesitamos protección No es el GD perfecto Estoy en trucha, estoy en trucha Bien, bien, bien Ponte a este lado, cuidado, cuidado con la parte de arriba Eso pinche Black Tenemos una ahí enfrente Vamos con los hackers eh Aquí enfrente gallo, venia el marrano Nooo 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 Madre perro No Creo que es el hacker eh, creo que es el hacker No, no se siente el hacker No, no es No es, no es, esto no es Está abajo por la tienda wey, están por la tienda wey Lo estoy viendo en el radar Es el hacker, es el hacker Nooo No enemigos 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 Tiene aquí abajo conmigo el hacker, eh Tiene aquí abajo conmigo el hacker eh Cuidado, el hacker esta abajo wey, cuidado Andale ese Ya lo mate wey Esa máscara sí me sirve Aquí dentro está el hacker, cuidado Hay un escudo ahí también, papi Para que te cubres el hacker Vamos arriba a la izquierda, güey Arriba Vieron para arriba a la izquierda, arriba a ti Estos no son los hackers, creo, eh No, no, es más, ahí te lo marco, ahí te lo marco Eso es tuyo, papito Te hayas traído conmigo y lo arremangas ¡Ah, mira, ha hecho otro! ¡Este es el hacker! ¡Este es el hacker! ¡Arremangate al otro, güey! ¿Ahí lo tienes de frente o no? ¡Eso, pinche perro! Eso no era hacker, güey, pero buena, güey ¡Es todo, güey! ¡Qué buena victoria, muchachos! ¡Buenísima, papá! ¡Buenísima, güey! Ya le hice la semana aquí al Black Mafia ¡Eso! ¡La neta! ¿Eso es dub, papis? ¿Eso es dub? ¡Bien jugado, muchachos! ¡Hell gallo! ¡Dow 09! Y el buen ¡The Black Mafia! ¡Y la mochilota, güey! Que nomás estuvo ahí ¡Moriéndose, muriéndose! ¡Eletros chimas! ¡Gané, güey! ¡Sin jugar, güey! ¡Bien jugado, bien jugado, chavos! ¡Buenísimo, me retiro! Pues, yo también te amo, mi vida, Black Mafia Este, pues, un gusto, güey Hasta aquí mi reporte, Joaquín ¡Me retiro! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! Gracias.